La pelota que rebota. Peppa y George van a jugar en el jardín con la pelota. ¡Sí! George lanza la pelota tan alto como puede. Y la atrapa. Yo también puedo hacer eso. ¡Wii! Peppa no atrapó la pelota. Este juego es aburrido. Aquí está la mejor amiga de Peppa, Susy Oveja. Susy tiene dos raquetas de tenis. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Vamos a jugar tenis. ¡Sí! ¡Suena divertido! ¡Para ti, Susy! Susy no atrapó la pelota. Peppa no atrapó la pelota. A Peppa y a Susy les agrada jugar tenis. Pero George se siente un poco olvidado. Lo siento, George. No puedes jugar tenis. Solo tenemos dos raquetas. Ya sé. George puede ser el recogepelota. Sí. Ese es un trabajo muy importante. George será el recogepelota. Tiene que ir por la pelota cuando caiga muy lejos. ¡Para ti, Susy! ¡Oh! ¡La perdí! ¡Recogepelota! ¡Gracias, recogepelota! ¡Oh! ¡Recogepelota! ¡Gracias, recogepelota! ¡Recogepelota! ¡Ay, no! A George no le agrada este juego. Aquí están Dani Perro, Pedro Pony, Candy Gata, Rebeca Liebre y Richard Liebre. ¡Hola a todos! ¡Hola! Estamos jugando tenis. Podemos jugar nosotros. Pero no hay suficientes raquetas. ¡Juguemos algo más! ¡Vamos a jugar fútbol! ¡Sí, fútbol! Niños contra niños. Ahora necesitamos un portero. ¡Yo, yo! ¡Ya, ya! Pedro Pony y Rebeca Liebre serán los porteros. ¡Que comience! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Los niños están ganando! ¡Eso no es justo! ¡No estábamos listas! ¡Oye, eso es trampa! ¡No puedes agarrar la peluta! ¡Sí puedo! ¡Porque yo soy la portera! ¡Corre, Rebeca! ¡Corre! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Este gol no vale! ¡Sí, vale! ¡No, no vale! ¡Sí, vale! ¡No, no vale! Pero no es este. ¡Papi! ¡Los niños hacen trampa! ¡No, las niñas hacen trampa! Suena como si ustedes necesitaran un árbitro. ¿Qué es un árbitro? Es alguien que se asegura de que todos jueguen bien. ¡Yo seré el árbitro! ¡Yo! ¡Yo seré el árbitro! El siguiente equipo que anote un gol ganará el juego. ¡Hurra! ¿En dónde está la pelota? ¡Rápido! ¡Anoten un gol! ¡Detérenlos! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Hurra! ¡Los niños ganan! ¡Ah! ¡El fútbol es aburrido! ¡Un momento! Los niños anotaron en su propia portería. Significa que las niñas ganan. ¿En serio? ¡Hurra! ¡El fútbol es un gran juego! ¡La isla de los piratas! Abuelo Cerdito lleva a Peppa y a sus amigos a pasear en su bote. ¡Todos a bordo! ¡A la orilla, Peppa y a su abuelo! ¡A toda máquina! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Peppa y sus amigos traen puestos los salvavidas. George, puedes usar mi gorro de pirata. Hoy navegaremos a la isla de los piratas. ¡Oh! Si tenemos suerte, podremos encontrar tesoros escondidos. ¡Guau! La isla de los piratas se escucha que es un gran lugar. ¡Tierra a la vista! ¡Llegamos! A la isla de los piratas. ¡Hurra! ¿Qué es eso? Es un detector de metales que localiza tesoros escondidos. Abuelo Cerdito usa el detector de metales para buscar tesoros escondidos. ¡Ajá! El detector de metal encontró algo. Vamos a desenterrarlo. Es una moneda pequeña. ¡Tesoro! ¡Hurra! Vamos a buscar más. ¡Ajá! Encontramos algo más. Se escucha grande. Por todos los cerdos, esta caja de tesoro está muy pesada. ¡Ay, no! Eso no es un tesoro escondido. Es un viejo carrito de compras oxidado. Tal vez ya fue mucho buscar tesoros. ¿Quién quiere ayudar a construir un gran castillo de arena? ¡Yo! ¡Qué buena idea, Abuela Cerdita! Voy a revisar el bote. Abuela Cerdita va a ayudar a los niños a construir un gran castillo de arena. Y el abuelo hará otras cosas importantes en el bote. ¡Ah, qué agradable! ¡Ay, tal vez cierre mis ojos por un momento! La abuela y los niños hacen un gran castillo de arena. Se necesita mucha arena, pero mucha arena. Utilizan cubos para hacer las torres del castillo. ¡Qué maravilloso castillo! ¡Hurra! ¡Hora de ir a casa! ¡Oh! ¿A dónde se fue el bote? ¡Mira, Abuela! ¡Ay, no! El abuelo se quedó dormido. Y el bote se está alejando. Tenemos que despertar al abuelo. Griten lo más fuerte que puedan. ¡Abuela Cerdita! ¡Cerdita! ¡Cerdita! ¡Ay, no! El abuelo todavía sigue dormido. El abuelo ya está muy lejos para escucharnos. Estamos varados en la isla de los piratas. Ahora somos náufragos. Vamos a estar aquí por muchos años. Todos tendremos que comer frutas exóticas y bayas. Y tendremos que comer insectos y caracoles. ¡Eh! Los padres están aquí para recoger a los niños. ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola a todos! ¿Se divirtieron, Abuelo? Sí. En realidad, olvidé algo allá atrás. Regreso en un instante. ¡Miren! ¡Es el abuelo! ¡Estamos salvados! ¡Hurra! ¡Bienvenidos a bordo, mis amores! ¡Qué susto, Abuelo! Creímos que nos habías dejado. Lo siento mucho, Abuela Cerdita. La siguiente vez prometo no dormirme. ¡Adiós, Isla de los Piratas! ¡Nos vemos pronto! Me agrada la Isla de los Piratas. ¿Volveremos algún día? ¡Oh, claro que sí, Peppa! ¡Hurra! Peppa y George hoy van a pintar. Necesitamos periódico viejo para ponerlo sobre la mesa. ¡Sí! Papacerdito, lee su periódico. Pueden usar mi periódico en cuanto lo termine de leer. ¡Muy bien! ¡Sí! Ahora podemos empezar a pintar. ¡Ay, no, George! Los niños grandes no ponen sus manos en la pintura. A George le fascina pintar con las manos. A Peppa le fascina pintar con las manos. ¡Muy bien! ¿Puedo tomar una papa, mamá Cerdita? No están cocinadas todavía, papá Cerdito. ¿Tienes hambre, papi? No me la voy a comer. Vean esto. ¿Qué va a hacer papá Cerdito? ¡Uh! Ahora, ¿quién me puede decir qué es esto? ¡Una flor! ¡Qué ingenioso, papi! Me gustaba pintar cuando era joven. ¿Dónde están mis viejas cosas de pintura? ¡Papi! ¿Por qué tienes ese gorro tan gracioso? ¡Ja, ja, ja! Esta es... ...mi boina. Me pone de humor para pintar cosas. Ahora, ¿qué pintaré? Buena elección, George. Pintaré el viejo árbol de cerezas. ¿Qué es eso? Es un caballete, Peppa. Sostiene el lienzo. ¿Y qué es un lienzo? Es como papel para pinturas muy especiales. ¿Eso es dentrífico? ¡Ja, ja, ja! No, Peppa. Estas son pinturas especiales para artistas mayores. ¡Listo! ¿Con qué color debo comenzar? ¡Rojo, por favor! ¿Por qué rojo, Peppa? Porque el rojo es mi color favorito. Pero primero necesitamos pintar el cielo. Mira, ¿qué color es? ¡Azul, por supuesto! ¡Muy bien! Vamos a comenzar con azul. Ahora, para el árbol de cerezas, necesitamos verde para las hojas. ¡Pero no tienes verde! No importa. Si mezclamos pintura azul con amarillo, podemos tener verde. El mezclar azul con amarillo lo convierte en verde. ¡Qué bonitas hojas verdes! Y aquí hay algo de césped. ¿Pero qué pasó con las ramas? ¿No tenemos pintura café? Podemos hacerla. Mezclamos el verde con el rojo. El mezclar verde con rojo lo convierte en café. Papá Cerdito pinta el tronco y las ramas del árbol. ¡Guau! Papi, ¿puedo pintar las irisas? Sí, Peppa. Mete tu dedo en la pintura y pinta en el árbol. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora es el turno de George. ¡Guau! ¡Qué gran pintor eres, George! ¡Listo! La pintura ya está. ¡Yupi! ¡Oh! ¡Son los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¡Estamos pintando un cuadro! ¡Los patos corren sobre las pinturas de papá! ¡Shu! ¡Shu! ¡Patos desordenados! ¡Patos! ¡Aléjense de la pintura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Los patos dejan huellas en todo el cuadro! ¡Ay, no! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Mami! ¡Los señores patos arruinaron nuestra pintura! ¡Mmm! ¡Ah, sí! Tengo un poco de experiencia en la pintura. ¡Y también los señores patos! ¡Ja, ja, ja! ¡Venta de garage! Es un día lluvioso y el techo de la escuela tiene una gotera. Niños, vamos a hacer una venta de garage. Y el dinero que juntemos será para pagar el techo de la escuela. ¡Hurrá! Todos deben traer algo para la venta de garage. ¿Qué podemos traer? Pueden traer un juguete viejo o algo que ya no usen. ¡Miau! Los padres ya llegaron para recoger a los niños. ¡Hora de irse! ¡No olviden sus juguetes viejos para la venta de garage de mañana! Peppa elige un juguete para la venta de garage. Peppa, ¿ya decidiste? ¡Mmm! Solo debes escoger un juguete. Sí, y va a ayudar a pagar el techo nuevo de la escuela. Muy bien. Creo que voy a dar... ¡Al señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George. Peppa, no puedes dar al señor dinosaurio. ¿No puedo? ¡No! ¡Qué lío! Lo siento, George. ¡Dinosaurio! ¿Por qué no das tu vieja caja de sorpresas? Está bien. Ahora es tu turno, papi. ¿Qué? Todos debemos dar algo para la venta de garage. Voy a dar este sombrero y George va a dar su balón. ¿Y qué debe dar papá? ¡Ya sé! ¡La televisión! La tele no. No. Es muy útil. ¡Ehm! ¡Ya sé! ¡Las panduflas olorosas de papi! ¡No! ¡Huelen mucho! ¡Ya sé! ¡El sillón viejo de papá! ¡Pero es una antigüedad! ¿Qué significa antigüedad? Antigüedad significa que es muy viejo y muy valioso. Pero lo encontraste en el bote de basura, papá cerdito. No tiene valor. Costará mucho dinero cuando lo repare. Has dicho eso por años, papá cerdito. ¡Ya sé! Voy a dar estos hermosos calcetines que la abuela me hizo. Bien. Vengo a recolectar las cosas para la venta de garage. ¡Aquí están! ¡Gracias! ¿Y quiere este sillón viejo? ¡Oh! ¡Qué generosa! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mami! ¡Acabas de dar el sillón de papi! ¡Shh! ¡No le digas! ¡No se dará cuenta! ¡Es el día de la venta! ¿Hola? ¡Hola, señora coneja! Peppa, ¿y este sillón? Creo que es basura. Pero lo puedes destruir y usarlo para leña. ¡Pero es una antigüedad! ¿En serio? Papá dice que cuesta mucho dinero. ¡Qué bueno que me dices! Tendré que subir el precio. ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Tú qué diste, Susy? Yo di mi disfraz de enfermera. Yo di mi globo de loro. Yo di mi mono de juguete. ¡Uh, uh, uh! Extraño mi caja sorpresa. ¿Puedo comprar esta caja, por favor? Y yo quiero este disfraz de enfermera. El globo de loro, por favor. ¡Mami, mami! ¡Mira lo que compramos! ¡Ay, todos sus juguetes! ¡Nos extrañábamos! ¡Miren lo que compré! Un lindo sillón antiguo. Papá cerdito, ese no es un sillón antiguo. Lo es. La señora coneja dijo eso y combina con el mío. Sí, papi. Es porque... ¡Shh! Peppa. Es tu sillón viejo, papá. ¿Qué? Pero la señora coneja me pidió mucho dinero por él. Maravillosas noticias para todos. Juntamos todo el dinero que necesitamos para el techo nuevo. ¡Hurra! ¡Gracias, papá cerdito! De nada, señora Cacela. Día de niebla. Peppa y George se van a la zona de juegos hoy. ¿Conducimos hasta la zona de juegos? No. Vamos a caminar. Miren. No está tan lejos. La zona de juegos está muy cerca. Está bien. Caminemos. Todos por aquí. Vamos a la zona de juegos. Vamos a la zona de juegos. ¿A dónde se fue el sol? No pasa nada, Peppa. Es solo la niebla. ¿Qué es la niebla? La niebla es una nube que está en el suelo en lugar del cielo. ¡Oh! Hay demasiada niebla. No veo nada. Tal vez debamos regresar a casa. Sí. Iremos a la zona de juegos otro día. Hay mucha niebla para encontrar la zona de juegos. Así que Peppa y George tienen que regresar a casa. Ahora, ¿por dónde está la casa? ¿Estamos perdidos, papá? No se preocupen. Sé muy bien en dónde estamos. Por aquí. ¿Quién puso este árbol aquí? Papá Cerdito chocó contra un árbol. ¿Estás bien, papá Cerdito? Sí, estoy bien. Por aquí. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Claro que lo sé, mamá. No sé si encontremos nuestra casa otra vez. Estoy seguro de que lo haremos, Peppa. Estamos en nuestro jardín. Ah, son los patos. Hola, señores patos. ¿Qué pasa? ¿Perdieron su estanque? También nos perdimos. No estamos perdidos. Sé exactamente en dónde estamos. Hasta pronto, patos. Que encuentren pronto su estanque. Papá Cerdito encontró el estanque de los patos. Eso es suerte. Sí, un golpe de suerte. Papi, los señores patos dicen gracias. De nada, señores patos. Ahora vamos a encontrar nuestra casa. Estoy seguro de que es por aquí. ¡Hola! ¿Escucharon algo? Sí, creo que escuché a alguien decir... ¡Hola! Es la señora Liebre con Rebeca y Richard. ¡Hola, Peppa! Nos perdimos. ¡Hola, Rebeca! También estamos perdidos. Queríamos ir a la zona de juegos. Nosotros también, pero hay mucha niebla para ir allá. Vamos todos. Regresemos a casa hasta que ya no haya niebla. Papá Cerdito, ¿sabes hacia dónde vas? Sí, claro que lo sé. Es por aquí. ¡Sí, papá Cerdito! ¡Ajá! Encontré nuestra pequeña colina. Pronto llegaremos a casa. ¡Hurrá! Nuestra casa debe estar aquí. ¡Oh! Papá Cerdito encontró una escalera. ¡Qué extraño! Nosotros no tenemos una escalera en el jardín. ¡Por todos los cerdos! ¿Puedes ver en dónde estamos, papá Cerdito? ¡Sí, puedo! Papi, ¿en dónde estamos? ¿Por qué no eches un vistazo? Está bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Otra vez de a todo! La niebla se desvanece. ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Hurrá! ¡Sí! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Estamos en la zona de juegos! ¡Sí! ¡Sube y baja! ¡Sube y baja! ¡Papi! ¡Mami! ¡Estamos en la zona de juegos! Bien, eso es suerte. Pero creo que intentábamos llegar a casa. Yo también. Creo que después de todo nos perdimos un poco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La cápsula de tiempo. Peppa y sus amigos están en el aula de clases. Hoy vamos a hacer una cápsula de tiempo. ¿Qué es una cápsula de tiempo? Una cápsula de tiempo es algo que le mostrará a la gente en un futuro cómo vivíamos. ¿Cómo? Ponemos cosas especiales en esta lata y después la enterramos en el jardín de la escuela. ¿Y luego va a crecer? No, Susy. Se quedará enterrada por muchos, muchos años. ¡Oh! Ahora, ¿qué cosas pondremos adentro? ¡Una historieta! Muy bien, Peppa. ¡Música! ¡Excelente, Susy! ¡Un juguete! ¡Una moneda! ¡Estapillas! ¡Squik! ¡Una zanahoria! ¿Te gustan las zanahorias, verdad, Rebeca? Sí. Todas estas cosas son excelentes para enseñar cómo vivíamos. Señora Gacela, ¿sabe cómo va a ser el futuro? ¿Cómo piensas que será? Creo que en el futuro voy a vivir en la luna. ¡Y todos mis amigos me van a ir a visitar! ¡Y yo voy a volar en cohetes grandes! ¡Hola! Ahora, vamos a grabar un video para la gente del futuro. Digan, ¡Hola, futuro! ¡Hola, futuro! ¿Cómo están? Tal vez todos estén viviendo en la luna ahora. Y estén de vacaciones en Marte. Y vuelen en un cohet espacial grande. ¡Maravilloso! Casi es hora de ir a casa y todos los padres ya llegaron. Mami, papi, hicimos una cápsula de tiempo. Oh, papá cerdito, llegas a tiempo para ayudarnos a excavar un agujero. Sí, por supuesto. Papá cerdito excava un agujero en el jardín de la escuela para la cápsula de tiempo. ¡Listo! ¿Ya la podemos sacar, papá? No, la cápsula se quedará aquí por muchos, muchos años. Ah, pero no puede esperar tanto tiempo. Peppa, eres como tu papá cuando era pequeño. ¿Lo soy? Sí, claro. Recuerdo que yo era su maestra. ¿Usted le enseñó a mi papá? Sí, les enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cacela! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. Ah, encontré algo. Es nuestra vieja cápsula de tiempo. ¡Hurra! Ya la quiero abrir. ¿Retrocedan, niños? Sí, señora Cacela. ¿Qué tenemos aquí? Oh, una vieja historieta. Era mi historieta favorita. ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! Y una zanahoria vieja. ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! ¡Oh, y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh, ese es papá cerdito! ¡Oh, y esa soy yo! ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Qué papá tan gracioso! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero es mejor encontrarlas.